hola xcom y todo va a funcionar y eso vale guay xcom tropa débil no es culpa mía si a lo mejor aparecen tres soldados de estos no soldados los robots que te estunean y la tropa se queda un poco tontilla por los la terapia de electroshock pero bueno los robots pensarías que son poca cosa a lo mejor pero cuando te salen tres a la vez fíjate que no de todas formas la culpa de todo la tiene la sociedad o sea el grupo es el los enemigos no está donde tenían que estar me parece muy mal que no estemos jugando poniendo todas las cartas sobre la mesa a lo mejor con buenas intenciones en la guerra que aparece el grupo donde no tenía que aparecer me parece que alguien estaba colocando mal a las tropas pero bueno en otras palabras tenemos que a lo mejor otorgar más soldados había unos cuantos soldados sin nombre pero puede ser que estén en medio de la batalla también porque se estaban infiltrando no voy a activar eso y hacemos cosas más soldados vale si alguien le faltaba soldado y nombre y eso que lo pida por lo de las recompensas y eso eso es todo vamos a hacer el monguer edgar garcía la única cosa es que no sé si puedo poneros el nombre si estáis en infiltración podemos probar tú no estás en infiltración porque tiene 62 de puntería por eso no estás en infiltración eso explica muchas cosas vamos a probar sí por qué no estás en infiltración pero da igual tú vas a ser esta gente es probable que suba de nivel y todo esto va a ser el garcía cero y peínate no vayas con esos pelos quién más tú ah sí porque vas con este traje técnicamente vas con blindaje de Kevlar no con blindaje de la resistencia y todo esto son partes de resistencia qué raro da igual sí tú eres Thor y estoy seguro de que nadie tenía ya soldado de vosotros verdad es difícil saber cuándo están la gente tan repartida por ahí arriba tú el de las gafas marcos negrín y vamos a dejar todo como completado lo dejaré abierto por si hay más gente que necesite soldado que no tuviera porque fue de la otra partida lo que sea tenemos dos partidas pendientes aunque el problema es que la misión que fallamos fue una mala misión que fallar ya que se supone que era la misión para descubrir cosas de infiltración a que sí ¿verdad? el plan de ir con cuatro soldados funcionó la otra vez pero esta vez no ha funcionado hubiese estado bien poderse personalizar el personaje ya y estamos aquí hasta mañana también no ves que no es normal si vais a morir no te preocupes por eso no va a dar tiempo a que a lo mejor luzcais ningún estilo propio ni nada en el campo de batalla no vais a ir como vais tengo dos grupos haciendo cosas ahora mismo vale un grupo de cinco no son cuatro por lo menos y este es el grupo de novatos entendido mandamos a cuatro personas especializadas que supuestamente tendrían que saber hacer las cosas bien pero fíjate que no muy mal me parece empezamos mal la partida esta vamos a tener que ir rápido a otra región ya veremos a dónde pero esta vez mala suerte con la misión esa comunicaciones ok bla 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 etc las armas experimentales al final quedé en que me iba a esperar para investigarlas era tontería investigarlas tan rápido es un tiempo que no merecía la pena así que biotecnología esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones prepararé un informe en cuanto complete la investigación mira esta esta es la misión que salía como que iba a ser 100% pero es 100% de mentira es 99% sigue siendo extremadamente leve o sea que la pantalla de resultados esa no mentía de de cosas y yo tenía que poner esto a la derecha que sí que importa vamos para allá no dios botones leer botones vamos a vamos para allá la misión que fallamos ya digo creo que era conseguir la información para poder iniciar toda el toda la ruta de liberación de la región entonces estamos jodiditos a lo mejor incluso eso se ha hecho alguna vez merecería la pena cambiar de región directamente e intentar liberar otra región y esta dejarla para luego si eso no liberar nuestra región inicial sino liberar la segunda región antes que la primera la misión a lo mejor va a aparecer pronto pero el problema es que ya vamos con retraso en la primera partida ya no llegamos a tiempo para liberar la región porque subió muchísimo la alerta y subió muchísimo la vigilancia y la fuerza de advent conseguir suministros no os molestéis si no conseguís suministros da igual porque esta es la misión en la que resultamos también muy heridos la otra vez ay dios le he puesto al francotirador un fusil que dispara las balas de una en una y tenemos la oportunidad de hacernos con unas cuantas no sé por qué he pensado que sería buena idea las cajas con traspondedores y Firebrand se encargará del resto vale hay una cosa que honestamente me gustaría saber Fogicle no lo llegamos a probar el otro día ¿puedo moverte y escanear? o para escanear tienes que no haberte movido cuanto antes lo descubra mejor puedo moverte y escanear a lo mejor estaba no utilizándote todo lo eficiente que podría pero parece que a lo mejor puede ser que tienes menos distancia para enviar el escaneo si te has movido otra cosa es que no estamos ocultos y otra cosa más todavía es que este mapa es extremadísimamente abierto así que nos van a ver donde vayamos nos van a ver uh, vale esto es el límite del mapa si vamos más o menos por el límite del mapa las posibilidades de ver a los enemigos es ligeramente menor Forza, ¿qué te parece el Phoenix Point? ah no estaba mal pero no es un bot de especial claro, lo jugué un poquito solamente tú tienes visión de pelotón, ¿verdad? sí te vas a quedar aquí a vivir para toda tu vida, me parece y no vamos a mover al resto de gente muchísimo, muchísimo porque no quiero ver a nadie en este turno traemos dos novatos no la liéis ay, no puedo experimentar a ver si el protocolo de escaneo llega a la misma distancia sin haberme movido después de haberme movido esto es la misma trampa que el otro día que también nos la lió eh, mira que bonita la caja está ya activada ven a por ella ya no pero en cuanto fuimos se lió ese click no ha sido intencionado pero este sí no pasa nada esa ni siquiera tiene nombre luego pondré más nombres y eso follicle tú no puedes ponerte en cobertura no sé por qué te he puesto detrás del árbol pero ponte ahí no me voy a mover como comprenderás un segundo tenemos vista de pelotón pero la guardia tiene vista de pelotón porque eso no era una ventaja distinta eh, que es lo peor que puede pasar vamos acercándonos cautelosamente hacia la caja pero sin correr mucho no superéis la altura de vuestros compañeros eso es un segundo un segundo un segundo ¿qué está pasando? distancia de movimiento del soldado este genérico random ok distancia de movimiento de nuestra vale pensaba que tenías menos movimiento no tienes muchísimo movimiento tampoco eh tienes 11 de movimiento para ser una clase con escopeta bueno puedo volver a hacer escaneo vamos a arriesgarnos a movernos hasta aquí y si no veo a nadie en esta zona tiene que haber alguien obligatorio ¿verdad? ajá están por abajo lo cual no es lo super mejor para el francotirador tienen una caja aquí arriba en el tejado están bastante repartidas no me suele gustar muchísimo este mapa no es muy grande si te fijas pero eso quiere decir que los enemigos tienen que estar más concentrados de lo que pensamos a lo mejor están por aquí soldado de biotruber para empezar y de nuevo no estamos ocultos pero esto me tiene que dar información ¿verdad? esto no me está dando ninguna información no me creo que si te pones aquí no veas a esos soldados así que creo que esto me está mintiendo y no me está mostrando la información de cuando vamos a rebelarnos vamos a movernos poco y a quedarnos en guardia y tú tu posición al final no me gusta porque tienes tienes esto en medio y creo que te va te va a ofuscar la vista aquí no hay coberturas como los locos estamos en cuenca no pueden ir a por ti salvo que tengan su propio francotirador vas a ponerte ahí absolutamente a lo loco de nuevo no quiero que veáis más de lo debido voy a poner en guardia la escopeta esta con nada da igual no necesitas coberturas no te quejes que es lo peor que puede pasar estás a tomar por saco estoy contando con tu vista de pelotón borras este protocolo de escaneo funciona distinto que el otro esto sí que debería tener en cuenta ¿no? oh eran tres se están alejando esto sí que me dice cuando nos desvelamos guay esto me ayuda bastante veamos si es cierto porque podría haber algún otro enemigo por aquí arriba que no hayamos visto pero hay pocos enemigos no puede ser que no hayamos detectado a nadie más técnicamente esto está no lo voy a coger todavía porque si lo cojo es cuando se lía es cuando empieza la cuenta atrás empiezan a coger las cajas y la verdad es que me gustaría tener acceso a alguna otra por si los enemigos entran dentro de mi rango de visión que no les queda mucho alguien en guardia y comprobamos si el francoteador los ve en guardia ah sí no cojas la caja no la cojas deja la caja no está la partida en marcha ahora mismo hay que posicionarse hola es el enemigo estamos a un cuadrado de desvelarnos en serio oye tengo dos protocolos de escaneo y luego siempre tengo el oro robo para escanear están alejándose tendrían que haber de 6 a 9 enemigos es extremadamente leve pero tendría que haber de 6 a 9 enemigos y aquí hay 0 enemigos hay 3 son demasiado pocos yo voy a seguir cogiendo coberturas en cajas y luego las cojo todas de una ¿por qué no? si tenemos tiempo para prepararnos es tontería no hacerlo la siguiente caja ¿dónde está? tiene que están por aquí por el lado malo quiero quiero eventualmente verlos me voy a ir acercando si son solamente 6 sería raro no es 7 el mínimo creo que es de 7 a 9 no de 6 a 9 nunca sale el mínimo dos tontos en sus respectivas cajas puede que las acabe cogiendo pero es que entonces es cuando van a entrar las personas de tiempo ahí tenemos otra caja más los enemigos están de huelga pero con la tontería va a ocurrir una cosa va a ocurrir una cosa la cosa que va a ocurrir es que eventualmente nos vamos a encontrar con un grupo delante y el otro grupo nos va a venir por atrás y nos van a hacer la envolvente y eso tampoco es bueno véase un sectoide y dos soldados junto con un biotrooper y dos soldados ¿verdad? no sé si había un capitán lo cual me lleva a que mi francotirador no vea a esta gente que supuestamente debería ver a lo mejor no cuentan los escaneos estamos desvelados ya empecemos a marcar estamos bastante cerca de muchas cosas técnicamente no veo aquí al enemigo no sé si fiarme el problema es que si marco esta caja me quedo sin cobertura luego ojalá la pudiera marcar aquí al lado no 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 puedo ir de hecho no puedo avanzar para adelante tenemos que enfrentarnos a los grupos uno a uno no dos no dos grupos de una no puedo hacer eso no puedo estúpido grupo de la derecha porque estáis tan a la derecha no hay más mapa por aquí eventualmente tenéis que volver pero cuando vais a volver es seguro venir aquí alante ¿puedo marcar tu camino? esto va a hacer que sea movimiento amarillo no entonces quiero que des la vuelta por aquí atrás pero no porque es amarillo esta sería una buena cobertura para luego caerse en guardia pero hacer el movimiento este podríamos ver cosas que no me gustaría ver alguien tiene que moverse ¿quién será el primero? ¿qué demonios les pasa a estos puñeteros adven? no han marcado el enemigo todavía cajas de hecho uh aquí podría marcar otra ¿cómo lo hago? lo inteligente es enfrentarse primero al grupo que está cerca y luego lejos para que no ocurra exactamente lo que he dicho así que hemos visto a alguien ¿qué hacéis por ahí arriba? y perdona no recuerdo que tuvierais un sectoide entre vosotros y justo se han escondido mala posición contemos con que Foyicle tiene 7 de vida a las malas merecería la pena que nos diera visión ya que ahí no va a haber a nadie ¿perdona? se han puesto en buena posición esta vista de pelotón no la estoy viendo yo ¿sabes? se supone que este fusil es fusil de francotirador ¿verdad? problema creo que es un problema este personaje su ventaja es tiene vista de pelotón pero solamente cuando tiene un rifle de francotirador equipado como arma primaria obviamente tengo un rifle de francotirador pero es un rifle auto es diferente ¿tengo vista de pelotón o no tengo vista de pelotón? esa es la pregunta porque creo que deberíamos ver a esos tres lo malo es que tienen buenas coberturas vale vamos a ver Foyicle está más o menos seguro a ver ahora si te aparece el icono si que tenemos vista de pelotón porque cuando me muevo aparece el icono de vista de pelotón pero específicamente en este cuadrado no tengo vista de pelotón estoy demasiado lejos tal vez incluso ¿puedo estar demasiado lejos con un francotirador? creo que sí creo que había un límite de rango de la arma me habré alejado demasiado ¿y por qué solamente lo vemos en algunos sitios y en otros no? es el tren tiene que ser el tren de las narices pero siento que algunas posiciones estas no tienen mucho sentido lo que me estás contando podría marcar un enemigo no sé si merece la pena todavía puedo stunear al sectoide pero nadie más pero si stuneo al sectoide entonces no va a poder controlarnos mentalmente que también se agradece alternativamente no llego no tengo las mejores posiciones del mundo y mi gente corre muy poco y somos muy novatos así que voy a stunear al sectoide va a merecer la pena puedes marcar al biotrooper y luego ya disparas cuando sea la de la escopeta sin embargo hay que acercarse pero donde la posibilidad de flanqueo es alta la posibilidad de ver a los tres tontos de arriba no estoy seguro vas a venir por aquí ahora están marcando cosas a lo mejor tengo que ver al enemigo no vale estar stuneado y acertar que conste pero bueno me ha quitado el blindaje hablativo tú has ¡eh! has acertado pensaba que ibas a fallar justo al tonto que he marcado no era ese a quien había que disparar y ese se está yendo creo de haber visto ahí está el otro pelotón oye estáos quietos el robote nuevo puedo flanquear al soldado desde cuenca factor riesgo alto para el follicle ahora el que ves es al sectoide ¿en serio? el franqueo no va a valer para nada en esta misión vaya mierda de porcentajes tenemos creerme esto tiene sentido a ver ¿qué haría el zorro? lo primero tenemos un movimiento que stunea apuesto a que esto es al sectoide ¿verdad? interesante es un movimiento a melee por lo tanto le quita más vida pero es un movimiento que por defecto quita poca vida podríamos asegurar una muerte excepto que no es seguro es un 90% hablemos de granadas ¿cuánto creéis que resiste esto? porque si esto lo derribamos podríamos matar tú de alguna forma no ves a nadie por la mierda esta que está en medio y no puedo ponerme en cobertura aquí porque sé que voy a ver al resto de enemigos tengo dos opciones una esta intentar derribar esto que el francotirador mate al sectoide podríamos asegurar esta muerte pero el otro seguramente también pueda asegurar esta muerte en otra posición en la que no está ahora mismo habría que fastidiar a este sectoide rompe la cobertura realmente esto no es para matar al sectoide es para romper la cobertura ha funcionado vale 66% los he visto mejores pero no sé por qué Randiha pretende dispararle inténtalo así haces algo dispara varias quita 12 que locura bien este tío tiene recompensa irrelevante por cierto debería tener munición seguramente corrosiva y eso es malo para nosotros y nuestra salud esta cobertura es trampa creo que llego creo mal además esto es una caja que hay que coger no sé si se mueve de la posición problema han marcado esta caja quería esta caja pero sabes que han marcado estas dos cajas que están cerca del siguiente grupo de enemigos así que me despido de esas cajas porras es que el grupo de enemigos lo hemos visto está aquí si me muevo aquí lo veo teníamos que haber asegurado esa muerte alternativamente las granadas cegadoras tienen más rango y solamente quedan tres enemigos que sepamos tiene niebla roja tiene stuneo a ver si no me matan a ellos es que en realidad no quiero he hecho esta misión poco para subir a los novatos y probar el rifle de francoteador pero no sé si me ha súper enamorado quita mucho sí pero esa vista de pelotón llega menos de lo que esperaba o sea queda en guardia mamón problema no se han movido o sea que no están en juego tenemos que recargar es lo malo de este rifle hostia un cargador ampliado no sé si se le pueden poner le vendría cojonudo de bien creo que no se le podían poner creo que tiene una restricción especial para no poderlos poner vale vale no quiero mover a follicle porque aunque sea un robot y todo eso que perder vida no es bueno está muy stuneable el enemigo pero aún así estoy muy cerca hay que llamar al sky ranger sí sí en algún momento lo tengo que llamar bueno estoy refuerzo dentro de cinco turnos eso es malo voy a dejar al sky ranger por aquí en medio una zona donde podamos llegar más o menos todos técnicamente me podría ir sin coger todas las cajas no me hacen falta podría lanzar otra cegadora a este pero es muchas cegadoras y nos queda un grupo de enemigos por ahí arriba que no me caen bien esto es un poco arriesgado pero es un 90% no puedo hacer bull rush y quedarme justo en el sitio para coger la caja no vale no vale quería quedarme justo en el sitio para coger la caja se ve que a través de coberturas completas no se puede que la astima y así aprovechar el movimiento pero bueno da igual esta caja por ahora es segura has fallado menos mal y no hemos visto a nadie eso es bueno podría haberme quedado en una casilla más atrás y coger esto aunque no sé si el robot puede coger cosas no suelo acostumbrar a matar a los zombies pero si puedo no ver al grupo enemigo todavía sería buena cosa hay una primera vez para todo ha sido un roce bueno a todas formas eso solamente quita uno de vida me gustaría acercarme a esa caja pero ya tenemos a alguien en esa caja hay que seguir moviendo al francotirador porque creo que está demasiado fuera de juego y eventualmente va a haber que huir con él 76% creo que sí dispara lo que yo crea es irrelevante 76% significa obviamente fallo guardia gracias no va a ser suficiente no le pegues a mi robot me cago en tu puta madre follicle 70% menos mal que tenemos otro de repuesto pero aún así me fastidia quiero la caja quiero matar al zombie quiero hacer muchas cosas y quiero esto del suelo y quiero no ver al grupo enemigo me parece que no van a poder ser todas esas cosas a la vez no he visto al grupo enemigo eso es bueno pero este zombie tenía que haberse muerto con esos disparos que hicimos me parece muy mal el localizador de Adven ya no funciona y en nuestro estado operativo Firebrand se encargará de la recogida cuatro turnos para los refuerzos el grupo ese ha puesto lo que quieras a que sigue ahí de hecho por algún motivo está iluminado donde estaban ahora la cosa es que hacemos para no verlos en este turno ya que quiero cambiar un poco a mi francotirador de posición vale este sitio debería darte visión del otro grupo ¿verdad? eventualmente una buena visión no como antes que tenías una visión regular solo tenemos cinco cajas ¿no? en total con estas dos nos podíamos ir y no pasaba nada no me gusta el silencio hay otra caja aquí estas dos cajas son suicidas estas dos cajas significa ver a ese grupo de enemigos ah mira esta caja a lo mejor está más razonable pero el grupo de enemigos no va a haber forma de no verlo y la gente está un poco lejos francotirador está en posición este arma revienta la pregunta es ¿estamos a distancia para que lo vea en guardia? creo que sí es que ese disparo de reacción podría hacer mucho pero necesito que hagas el disparo ¿dónde están? ahí están sí que se habían movido ligeramente pensaba que no se estaban moviendo parecía que no se estaban moviendo no ha habido disparo en guardia porque por supuesto que no ha habido disparo en guardia estabais más lejos de lo que esperaba también el otro está muy lejos es un soldado raso son dos soldados rasos estunear al cegar a este tío es importante de todas formas quedan cinco cajas esta no está marcada por suerte ¿cuáles están marcadas? ¿no tenían que haber dos cajas marcadas? no las veo no sé dónde están me da igual creo que me voy a ir quedando en un guardia por si se mueven y el turno que viene ya veremos que malas posiciones nos movemos poquito podía haber recargado contigo he tenido varias oportunidades para hacerlo y no lo he hecho ya lo agarre ya tengo en guardia sí ya me arrepentiré luego ahora han marcado la caja que tengo al lado esa caja la cogeré un momento ¿de dónde salís vos otros dos? sí que había más grupos ¿para qué van a fallar estando stuneados y estando lejos ¿sabes? tenías 45% de acertar amigo ¿cómo no ves al sectoide? me tomas el pelo macho las carreteras elevadoras estas las carga el diablo te voy a decir no se puede ver nada a través de ellas ¿han matado a la que no tenía nombre? mira entonces no se pierde tanto mi idea era coger esto pero no sé si yo si han matado ah es verdad no han matado sí han matado a alguien con nombre la que no tiene nombre está aquí todavía pos a fastidiarse eh comienzo regular de nuevo otra vez marcar estos objetivos es tontería estos objetivos no son nada no sé qué vamos a coger del cadáver tuyo por cierto no llevabas nada especial ah cogiste alguna recompensa tenemos una de cuerpo a cuerpo que puedes tonelar al sectoide eso es bueno pero estoy bastante demasiado cerca del ingeniero etcétera cegarles no sirve de nada porque me siguen acertando vaya mierda de porcentajes si me pido alguno de estos tendríamos mejores posibilidades posibilidades pero no mucho mejores esa es la broma se podía cegar alguno de los que están atrás es que están tan atrás macho no tendrían que acertarme tan fácil me gustaría coger la caja pero por otra parte tú cogiste alguna cosa del suelo mierda me gustan las cosas del suelo pero no puedo hacerlo este turno mi problema es este que es tuneo al enemigo el problema son los dos de atrás hay que intentarlo 90% no es garantizado bien no te has stuneado me has mentido me has vuelto a mentir stunear no es quedarse en el suelo parado sin poder hacer nada a lo mejor si está stuneado parece poco activo a lo mejor ha funcionado solamente me falta el francotirador por actuar eso es malo me voy a pedir al soldado no sé cómo no ves a este vienen refuerzos en dos turnos ya lo sé pero no me puedo ir hasta dentro de dos turnos cómo es posible que estas mierdas quiten tanta visión tendríamos que ver a este por lo menos tengo si alguien se mueve por aquí es lo que van a hacer para rodearme realmente no puedo hacer nada tú estás en guardia sí pero pídete a este por si cuela a que se mueva y puedas verla en guardia es una muerte o si no el porcentaje es demasiado bajo va a ser al azar va a ser al azar a ver cobertura completa gracias muévete nadie ve nada en guardia ok tengo a dos en guardia cobertura completa cuánto era el porcentaje de ese acierto qué eras todas a la mierda 27% todos roces nadie está viendo a nadie en guardia nadie de los que tengo en guardia han visto nada nadie esto no es vista de pelotón esto es vista normal no hay símbolo de vista de pelotón porque nadie reacciona en guardia a las cosas que sepas que me cago en tu padre por suerte sí que se quedó estuneado es movimiento amarillo no hay coberturas completas mierda no sé si merece la pena irme de aquí creo que puedo llegar corriendo el siguiente turno pero no estoy seguro hay que irse de aquí nadie estaba en guardia de los enemigos vale ¿te puedo dejar en guardia o es tontería o es tontería? tú llegas en visión amarillana si es que en guardia no has hecho ni el huevo todavía mamón y no puedo moverte y dejarte en guardia ahora que lo pienso hay otra estrategia esto va a estar dentro de la zona de huida puedo venir hasta aquí y en el turno siguiente a lo mejor disparar a alguien pero en este turno no voy a poder hacer nada de todas formas en la posición en la que estabas no veías a nadie por algún puñetero motivo así que lo mismo da porcentajes más chusteros no se ha visto cosa igual no se os ocurra ¿42? ¿cómo es eso un 42? has acertado sería la primera vez 3 niebla roja eh ¿pa' qué? no te vas a quedar desangrándote tampoco ok la parte buena es que ya no va a haber conflicto entre Rusia y Ucrania pero el resultado ha sido el esperado de todas formas en ese aspecto también el ruso por algún motivo se ha negado a ayudar al pelotón en esta partida me pregunto por qué no puedes llegar a coger esto e irnos adiós todas las recompensas del suelo a la porra interesante yo no quiero decir nada tienes 4 de vida aguantas un disparo que quita la guardia eh mira ellos se quedan en guardia y disparan en guardia no como vosotros ellos quedáis mirando no sé muy bien por qué tú no ves a nadie ¿cómo? los tenían en vista de pelota y los de aquí la misión está cumplida en teoría hemos perdido 3 soldados y un robot no 2 soldados y un robot lo mismo da objetivo completado algo es algo ay no ha sacado foto de pelotón no merecía la pena vale el rifle de francotirador no ha funcionado y no sé por qué no veíamos esa partida era extremadamente abierta como no veíamos nada no uy como ha podido salir mal la misión si no has disparado a nadie en toda la partida has disparado un disparo ¿podemos conmemorar a los muertos Luka? espera mierda no podemos conmemorar a Fogicler el juego no lo comprende da igual uno de los novatos por lo menos la parte buena es que nos vamos a librar de conversaciones incómodas en lo que viene siendo entre Rusia y Ucrania pero por otra parte siento que ha habido un poco de malas intenciones por aquí que se sepa una vez por turno consigues un disparo gratis de disparo de reacción ah sí contra la persona que marques con la ventaja esta perfecto ¿tienes recortada? primera noticia hacer críticos hace que la gente pueda entrar en pánico esto no es malo esto tampoco es malo al final no recuerdo en la otra partida que ventaja cogimos definitivamente no cogimos esto ¿sabes qué? quiero probar esta no sé si la cogimos la otra vez tampoco tuvimos mucha oportunidad de probarla quiero ver lo del crítico que la gente hace que entre en pánico puede estar extremadamente cheto dame una clase buena cazador creo que no la hemos visto rifle de francotirador o de cerca con espada a lo mejor si la hemos visto granadas ah sí tú eres el que puedes darnos drogas esperaba alguna clase con gremlin no te voy a mentir escudo no tenemos a nadie con escudo ponte el escudo y pistolas no sé no sé qué decirte nos queda también la misión de novatos del otro día madre de dios qué bien vamos a empezar hoy tenemos gente que quiere nombre durante la misión anterior no no contratar gente pero no tienen miniatura por algún motivo ver soldados algunos estáis en infiltración puede que ganéis nombre puede que muráis como hace un segundo quién sabe apodo cómo es que tú ya tienes nombre quieto parado que se me va el dedo apodos hay que fijarse en los apodos no en los nombres tú no tienes nombre tú eres muy malo tío es que tiene 62 de puntería aunque he visto lo visto 62 70 va a dar lo mismo tú no tienes nombre vale de todas formas creo que no tiene que haber puesto el rifle de francoteador yo que he puesto puede que hubiera dado algún problema no estoy seguro que más da carceta x 17 ahora tienes un escudo uff a lo mejor va a haber que poner el nombre al robot no sé yo si tenemos suficiente gente mierda hemos perdido a follicle de verdad para siempre todo por culpa de un zombie que ha quitado 8 de vida por motivos y que nadie le acierta aunque tengamos mucha puntería sabes que mira me da igual tú es que siempre acabo encontrándote tomo un apodo a lo mejor te voy a poner la región no lo sé de guardian confirmar que está a la derecha un segundo sí vale lenmar quien no tiene mote tú no tienes mote pero tampoco estás diciendo tienes 61 de puntería no hay más donde elegir me da lo mismo puede que seas muy malo a lo mejor tienes algo de piratear quién sabe cuando subas de nivel dar más reclutas sin nada tanta gente no he enviado a las misiones pues voy a tener que enviar porque se nos están muriendo los soldados como es posible tanta diferencia de la otra vez a esta javier fóster cojones teclao y en de hay creo que eso es todo no queda nadie sin mote después de este no excepto el nuevo follicle que definitivamente no es el mismo follicle es otro pero hacemos como que es el primero y ya está fantástico no me quedan soldados siempre que no muráis no pasa nada pero no depende de vosotros a veces tampoco depende de mí se comió una E puede pero es lo rica que estaba en Dain he confirmado si guay vale vamos a hacer como que esto no ha ocurrido y definitivamente solamente había un follicle todo este tiempo nadie ha muerto es mentira solamente un par de soldados incluso que tenían nombre pero que más a quien le importa a mi ya no me importa ya lo he olvidado vamos a vigilancia 2 pa que pa que vigilancia 2 si somos completamente inútiles dejar la región si no pasa nada eh mira ya puedo establecer contactos no se por que ahora si y antes no uuuh queremos ir a Australia hay 5 personas en el refugio 6 personas en el refugio en África el último día la última vez quiero decir en la otra partida establecimos contacto con un refugio que tenía 6 personas y eso causó que esa región tuviera ya mucha vigilancia de por sí tiene algo que ver la cantidad de gente que hay en el refugio con la vigilancia que va a tener cuando intentas ir para allá o es al azar no lo sé gemandiga se ha suscrito durante 6 meses por adelantado se puede hacer eso no lo sabía gracias podríamos intentar establecer contacto con Sudáfrica sabes que por la ciencia mi intención sería a lo mejor ir a Australia que está lejos y a lo mejor por eso puede que sea una zona más o menos segura para ir para ir distrayendo la atención de un lado a otro y tiene 5 personas en el refugio además me da acceso a bastantes zonas bastante porque podría ir para acá arriba Australia sería lo inteligente Sudáfrica sería lo agonías lo que hicimos la otra vez ir al refugio que tenía 6 personas ya voy a volver a hacerlo solamente por comprobar si de repente este refugio tiene 4 de vigilancia o 5 de vigilancia o algo así como tenía Europa en la otra partida me indica que a lo mejor que haya mucha gente en el refugio de por sí quiere decir que han estado llamando la atención todo este tiempo necesito comprobarlo así que vamos pero me hubiera gustado ir a Australia porque creo que bueno Sudáfrica tampoco me activa malas posibilidades puedo acabar yendo a Australia también a través de Sudáfrica puedo conquistar la parte inferior del mundo esto se ha parado ¿por qué? porque estamos al 100% es extremadamente leve la misión es pida en 2 horas de todas formas tenemos un ingeniero Domingo Moreno sí estos sí que son todos novatos todos novatos que es lo peor por otra parte tengo fusiles más o menos normales no le puse ninguno especializado tenía que haberle puesto alguno especializado pero tenemos muchos novatos por otra parte mucha gente subirá de nivel y puede que alguno vuelva a morir también no pasa nada son novatos la resistencia nos ha pedido ayuda para rescatar a un VIP capturado por los agentes de Adven en la región debemos neutralizar a las fuerzas alienígenas que protegen el vehículo de transporte ah no VIP de vehículo VIP de vehículo a veces se me da regular solo aunque visto lo visto hoy hoy no estamos ¿se pueden romper a los ingenieros? puede pero da igual no son soldados notamental al final todo el mundo tiene nombre quería haber mandado como guardián de la región a alguien sin nombre después de esta partida el que vea que tiene alguna clase que no me convence a lo mejor lo mando como guardián de la región que no tenemos guardián de la región y es importante poner guardián de la región empezamos ocultos lo cual es una pequeña ventaja así que vamos a fastidiarla nada más empezar ¿algún robot me ha visto ya? casi oh dios mío ¿qué haces debajo del árbol? no te había visto justo te escondía en la cámara me podían haber visto tranquilidad en los medios solamente hay 7 o 9 enemigos aunque están en la alerta verde por algún motivo ya tenemos que llegar hasta el vehículo que está ahí la extracción está cerca del vehículo pero hay un enemigo aquí así que sabiendo eso vamos a hacerle la envolvente y cuidado no comeros ningún civil por el camino que antes no me he fijado y no es buena cosa macho ¿qué estás haciendo ahí debajo del árbol parao? circula ciudadano ¿qué están haciendo los de Adven que no controlan la población? y creo que por aquí adelante había un robot que también hemos visto pero ha desaparecido también en el éter ahora mismo vamos a venir todos por aquí atrás creo que es la clave somos muchos no te voy a decir creo que somos los 8 ¿no? éramos 7 u 8 creo que somos el máximo que podemos traer no sé por qué esta misión tenía tanto tiempo la parte buena es que los civiles no se mueven por ningún motivo solamente cuando ocurre algo cuando empecemos el combate de todas formas lo difícil va a ser salir de ahí que no nos vea ah vaya puede que el robot nos la lie ¿qué haces metiéndote en el subsuelo? no vale no vale ahí está vale es el robot el que me ve no el civil mierda no puedo salir de aquí entonces esto cambia ligeramente las cosas la parte buena es que el grupo de aquí abajo creo que puede llegar hacia donde están esos dos los hemos visto pero los hemos vuelto a dejar de ver es solamente un grupo de dos de todas formas ahí está somos muchos no pasa nada no tiene importancia dispararle al robot anda por favor está la puerta abierta has acertado no me lo puedo creer tiene mucha armadura pero oye vale sectoide tienes mucha cobertura lo mismo puede decir de tu amigo creo que va a ser más fácil dispararle al sectoide que no a este así que si no te llevas recompensas me da igual antes tampoco nos hemos llevado recompensas y hemos perdido tres soldados prefiero no llevarme recompensas pero que la gente se muera por otra parte creo que tenemos granadas todos así que un momento porque tienes voz de robot ¿quién es? ¿Saneme? ¿Saneme tiene voz de robot? uno de los mods por cierto es las voces de los mechs y de los cuando convertías a un soldado en robótico en el mewizhin ¿cómo se llamaba eso? cuando le cortaba los brazos y las piernas creo que son esas voces es uno de los mods y aparentemente deben podérselas poner a los soldados normales puede que te hagamos algo en la laringe para cambiarte la voz porque no es normal pero ya veremos solamente ves al tenemos algo de niebla roja pero fíjate tú de la niebla roja no me controles mentalmente con eso me vale dejemos a ese tío a sus cosas vamos a terminar de matar al robot y con eso me conformo por el momento 87% fallo casi pero ante la duda supongamos que fallamos todo alguien puede llegar a ver al centoide ¿no? me quedará en guardia por si decide moverse pero lo más seguro es que dispare mis coberturas son solamente parciales lo cual no es ideal pero ea no es que tampoco pueda hacer nada al respecto eeeh tú vente con el grupo de aquí adelante tal vez puede que venga alguien ¿qué me dices? de 30% la verdad es que si hubiera intentado todos estos 30% a lo mejor hubiera ocurrido algo pero no intento 30% está disparando como suponía menos mal de todas formas disparan a los que están más lejos y casi siempre me aciertan no sé cómo mierdas yo disparo un poco lejos y me como un cagao muy grande vale esto sería una buena cosa pero por otra parte no sabemos lo que hay dentro de este edificio pero hemos visto más o menos teníamos visión de cero rolao no debería haber nadie tenemos gente cerca alguien tiene que poder llegar en serio esto es lo mejor que me toca los cojones sin cobertura Saneme no solamente te pasa algo en la voz sino que tú eres tú eres tonto ¿no? explícame porque yo no lo entiendo ya hablaremos de esas cosas afortunadamente tengo la solución espero que no se repita estas cosas la interfaz me he dicho que en este cuadrado le veía y le flanqueaba luego me ha dicho no sé muy bien por qué pero vale deja de hablarme así con la voz robótica no hace gracia menos cuando ves a la gente pero luego no ves a la gente oye que tenemos que ir al coche ese por cierto quedan 16 turnos por suerte es una misión con tiempo no como la otra que por algún motivo tenía el mínimo tiempo posible uff que mal corréis tenemos que conseguir ponerle que la gente corra más de alguna forma no sabéis correr para no llegar a ninguna cobertura mira por esta ventana tú ven aquí tú no me gusta este pasillo no te voy a mentir podríamos venir por aquí uff vale ya sé qué tipo de edificio es este es demasiado grande puede haber un grupo de enemigos aquí dentro fácil cómo avanzamos problema todos novatos no tengo ningún protocolo de escaneo de ningún tipo hay demasiadas clases en el pad de modeste que por una parte me gusta porque así veo nuevas clases que no he probado nunca por otra parte no las conozco y ya digo la posibilidad de luego tener protocolo la típica el típico grupo que me gusta hacer un par de gente que tenga buenos disparos en guardia es lo suyo alguien con misiles barra granadas y alguien que vaya de cerca y a lo mejor uno que se infiltre eso es una cosa razonable un francotirador cada uno cumple sus roles y el que se queda en guardia bien también puede escanear las cosas de lejos si hace falta y ser médico ahora como tengo 300 millones de clases tenemos cosas súper específicas pero luego cosas básicas nos faltan quiero venir aquí necesito venir aquí porque es una cobertura pero no puedo ir ahí porque no corres una mierda sabes que recarga que luego no recargo no creo que veamos a nadie no nos hemos movido apenas vamos poco a poco es normal que la resolución sea 720p en Twitch ahora sí porque si no es cuando se me petan las cosas madre mía no me gusta nada esta zona del edificio podrían estar en tantos lados escondidos no sé cómo operar con este grupo vamos a mirar esta sala ok hemos alertado a un inocente y está gritando eso debería traer a los alienígenas a nuestra posición espero y es lo que quiero que ocurra así por lo menos sabré por dónde avanzar el momento en el que no sabéis dónde están es como ¿qué hago? oye vosotros ¿podéis iros dando grititos? gracias moveros más quiero que vengan hacia mi posición tenemos tiempo todavía no hay problema lo que no hay es coberturas pero bueno hemos visto esta sala podemos venir hasta aquí del tejado yo creo que sin problemas tú estás muy lejos soluciona eso un cuadrado más adelante no pasa nada no están todavía los enemigos pero aún así biocapitán interesantes no llegamos a ver ninguno de esos antes ¿cómo? ¿a través de la enredadera? pero gracias vale hay dos grupos enemigos pero solamente hemos visto a uno pero ya sabemos dónde están todos los enemigos ¿quién se ha puesto en guardia? ¿tú? ¿por qué no? puede que incluso haya otro más ahí solo una guardia vale no llegamos a flanquear del todo se supone que aquí sí pero obviamente sin cobertura prefiero no hacerlo no sé si tenemos ángulos porque esto debería ser casi quitar el romper esto realmente la cobertura está flanqueado a mí no me cuentes que no está flanqueado hay un mod que son que se llama ángulos no sé qué y ese mod no debe estar activado porque esto tendría que haber sido prácticamente flanquear y deberíamos tener más de un 38% sin embargo no eso es malo me fastidia mucho que si te hubieras movido al cuadrado que te dije que te movieras le verías 60% la altura es buena solo ruzao ahora aquí hay más gente en juego de lo que nos están enseñando gracias que haces en guardia me da lo mismo no llegué a disparar contigo cierto ya veremos lo que hacemos eran tres enemigos eran tres enemigos me falta uno andeandara este disparo es en altura lo más posible es que 56 algo es algo casi me tenía que haber que dar en guardia a lo mejor roce roce no está muerto no creo que a lo mejor no ha sido roce aunque esto tampoco me lo va a mostrar uno de vida como no puede ser de otra manera lo voy a dejar a sus quehaceres pero me tengo que quedar en guardia por ahí en algún lado tiene que haber un enemigo más ¿verdad? no lo he soñado o a lo mejor como tú tienes un 45% perdona en este ángulo que es peor que tú no lo sabremos podría asegurar la muerte pero justo ese tío tiene recompensas no debería ser no debería centrarme en las recompensas porque luego pasa lo que pasa vale vamos a ver sabemos que el rubro de enemigos está ahí así que vamos al tejado este camino no era el adecuado a ver tenemos como 20 personas en guardia contra un secto y vamos a ver cómo fallamos todos o se queda en guardia él hágame usted el favor muérete ahora estaba casi seguro que habían venido tres personas aquí no dos ¿qué ha pasado con el tercero? vale ahí está el otro grupo a lo mejor solamente vinieron dos me gusta tu espada ¿eso es una espada? uh y el símbolo es diferente también vale esto no es lo que queríamos que hubiera ocurrido pero no va a pasar nada tenemos la gente bien posicionada y no te he roto la cobertura tanto como me gustaría por cierto ¿por qué la interfaz me ponía que te iba a quitar cinco de vida exactamente? ¿y cómo te he quitado solamente uno cuando el mínimo de las granadas no es dos? no importa hombre importa un poco tenemos una cegadora en la que podemos cegar a dos de ellos por lo menos y puede que alguna granada de fragmentación también pueda hacer trabajo por aquí el problema es que las coberturas no son ideales te he bajado aquí solo y exclusivamente para que lances una granada no para que dispares la persona de al lado tenía granadas tú no eso va a cambiar ligeramente las cosas de nuevo prefiero lanzar una granada buena para fastidiar a ese pero una granada cegadora nunca está de más pero si está muerto no hace falta la granada cegadora vaya basura de sitios a los que puedo venir necesitamos ¿tiene que haber alguna forma de que os subamos la velocidad el movimiento os corréis demasiado poco esto no va a pegar a vosotros no va me gustaría que rompiera la puerta pero no es ninguna garantía así que hay un pixel sé que hay un pixel así que no me mientas ciegalos perfecto aquí voy a tener que hacer lo propio y ya nos posicionamos luego honestamente vuestras coberturas son demasiado buenas para que hagan nada este turno así que acercaros hombre no tengo una posibilidad de granada de fragmentación no 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 realmente contemos con ese contemos con el estuneo a veces nos traiciona pero si dejamos que no se muevan mucho con un poco de suerte te tengo que arreglar la voz tendrías que estar ardiendo por cierto que conste lo has intentado lo has intentado mal pero lo has intentado no me gusta cuando todo su mundo ataca al mismo eso no me mola repartamos un poco el daño gracias tú todavía estás aquí atrás de alguna forma puedo bajar a la misma casilla en la que no sé cómo nadie tenía una granada por aquí cerca sí ay dios mi reino por una cobertura de verdad cómo puede ser que te acercara tanto aposta y aún así no me gusta la posición que me estás ofreciendo vale esto sí que tiene que romper la pared ¿verdad? es la segunda granada de la misma posición no está rota joder quiero romper eso es literalmente lo único que estoy queriendo hacer me acabaré cargando esa pared aunque sea lo último que haga voy a matar al biocapitán pero la verdad es que tampoco me va a soltar espérate que puede haber fiesta tampoco me va a soltar caja de recompensas así que de botín la pared aguantó pero a estas alturas ya me da igual gente muy lejos ante la duda usemos la estrategia de siempre por nido la roja no va a ser ok la puerta sigue aguantando aún así no voy a poder cargarme esas cosas de ninguna de las maneras hola leatna llevas mucho tiempo has vivido durante casi toda la partida ¿te apetece probar un movimiento suicida? 98% si fallas la culpa solamente es tuya gracias cojamos cosas para celebrarlo cállate con esa voz recarguemos recarguemos en principio 8 muertos puede haber algún robot tontuno por ahí somos 300 personas en esta partida así que no me preocupa no como en la otra que éramos 4 podía haber recargado tal vez toca rescatar al tío este y pirarnos la pared se rompió originalmente por abajo eso es todo ahora no te vayas a demoler mierda está ardiendo todo va guay por suerte la zona de huida está cerca y llegamos hasta aquí vale buen trabajo matando a este tío a bocajarro sabes piratear también las posibilidades son 0% literalmente intenta conseguir depósito de aleaciones no lo ibas a hacer pero tienes fuerza de piratía 1 dominga vámonos anda libre domingos y domingas fuera de aquí no debería quedar nadie así que a lo loco cuidado no pasemos por el fuego a lo mejor pero por lo demás a tomar por saco de ahí antes de que vengan refuerzos pone arriba refuerzos inminentes aunque no lo podáis ver pero eso realmente lo que me está indicando en long war es otra cosa distinta que es que los enemigos están en alerta amarilla digamos ojalá no entiendo cómo no han podido cambiar la interfaz para que ponga eso pero bueno alerta amarilla realmente creo que no van a venir refuerzos no es eso lo que va a ocurrir vale todo el mundo en posiciones alrededor de la zona de huida por si acaso de verdad sí que venían refuerzos no nos vamos hasta que no estamos todos excepto tú tú puedes irte no sé por qué te he dejado ahí fuera y aún quedan diez turnos o sea por qué tantos turnos en esta partida que también es extremadamente leve y también nos infiltramos cien por cien y en la otra seis y aquí había como dieciséis turnos ridículo menos mal ponemos una misión con un poquito de suerte no como antes hemos tenido bastante mala suerte hoy la verdad y ayer en la última misión también la verdad es que más mala suerte tuvimos el otro día que hoy honestamente aquí la mala suerte ha habido sido fallar un 70 fallar un 80 que me maten de un golpe básicamente al robot un zombie random o sea que bien bien y muchos aciertos que ha tenido el enemigo de 20% que eso también ha estado divertido pero podría haber sido peor oye que la gente se va sin ti que haces fuera vale esta vez mejor ni siquiera nos han tocado claro que hemos repartido más granadas que nada al final las granadas buenas son las normales eso que utiliza granadas de AP está sobrevalorado me parece donde está una buena granada vieja que rompe coberturas cuando le apetece ¿quién eres tú? ay mierda el de los pelos sí sé quién eres definitivamente el Edgar García te lo iba a decir ah había un mod es verdad que te daban recompensas cuando hacía misiones impecables no es parte del pack de mods de nuevo el pack de mods este está supuestamente nivelao aún así nada puede con el azar si tienes mala suerte tienes mala suerte pero esta partida va a ser más jodida que la anterior es que la anterior la anterior estaba siendo perfecta la partida hasta el momento que se jodió todo esta misión empezamos regular con un poco de suerte eso quiere decir que luego vamos a hacerlo bien muchos ascensos que repartir un núcleo del erio que la verdad es que no tengo ninguna utilidad para ello ahora mismo pero tú tienes cara de querer cavar agujeros así que vas a hacer eso aquí mismo cuesta más tiempo pero da más recursos ¿no? vale muchos ascensos tío el de las pistolas me fallaste con tus patillas de curro Jiménez el otro día no te lo quería decir pero esperaba más de ti también esa misión es que fue horrible 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 eres el primero en subir de nivel lo cual nunca sé qué clase coger ya que no sé qué clases tienen de opción tus compañeros para que sea más o menos cosas que tengan sentido dragón sabemos que es una cosa bastante versátil no estoy pensando en stormtrooper mierda demasiadas clases con demasiados nombres movilidad 17 menos 3 tú tienes buena movilidad no sería ninguna tontería hacerte guarden a lo mejor siónico y acuchillar a la gente macho tenemos demasiada hay demasiados mods de acuchillar muchas clases de acuchillar a la gente irse a acuchillar a la gente es arriesgado pero luego esto te da un movimiento extra ¿no? ¿por qué no? hay muchos mods de gente a ver siempre mola cuando tienes una clase que va de cerca y la lía parda y triunfa como la coca cola pero es muy imposible que acaben muriendo saleme entre estas tres opciones literalmente técnico no ya tengo un escudo y no voy a es que esta clase creo que no la voy a coger nunca creo que no ni siquiera la llegamos a ver es una clase de cerca que va con el arma esta nueva de fuego el problema es que el arma de fuego tiene poco rango ¿no? ¿quién es este personaje? ¿era Saneme? ¿quieres ir con un arma de fuego que posiblemente sea completamente inútil? a lo mejor es buena creo que el arma es especial a lo mejor las ventajas a lo mejor es una clase de personaje que va con fuego que por fin hace algo pero es que generalmente en XCOM 2 la clase de prenderle fuego a las cosas es muy mala no está mi opción sería coger el técnico obviamente pero esta clase no la hemos llegado a ver el arma el arma es nuevo supresión con arma de fuego con lanzallamas básicamente me estoy a rep... parkour disparo de reacción si se mueve ¿cuánto rango tienen estas cosas? ya veremos ballestero asalto artillero o superviviente que es la clase de francotirador esta pero que es un poco que ya tenemos esa clase el problema de no haber visto a los enemigos en un disparo de... en vista de pelotón creo que no fue problema de la clase o problema del arma fue problema del mapa creo mi decisión sería artillero y artillero va a ser necesitamos gente que pueda quedarse un poquito más atrás y matar ¿por qué me quieres dar superviviente con todo el mundo? oh dios mío un momento infantería infantería creo que tenemos ya alguno si tenemos ya un infantería aún así quiero más infantería infantería es una clase buena en general es matar con armas normales scrapper fue la clase que hemos perdido que iban con escopeta y todo el rollo no sirvió demasiado me temo hombre lo del bullrus es lo del bullrus es honestamente interesante pero vamos a coger el dragón porque no me acuerdo exactamente ah dragón tiene pirateo y protocolo de control y esas mierdas vale recordar dragón es una clase buena coger dragón estaba pensando en otra clase yo creo a lo mejor incendiaria o algo así raro tienes armas pesadas y un grenlin fantástico tenía que haber cogido la otra clase que me dieron la opción también sabes que granadero normalito felicidades cosas medianamente normales a veces no está de más uff recon clase de asalto hemos perdido a un personaje que iba de cerca no sería malo coger el asalto pero por otra parte el recon tampoco es malo es drone con fantasma en serio mola movilidad 14 en recon no te voy a coger con asalto porque necesitas un poquito más de movilidad para asalto tenía que verlo teniendo en cuenta tú eres una clase con fantasma que nunca está de más y reconocimiento y eso el propio nombre lo indica hablando de reconocimiento ninja de nuevo me dan la opción de supervivencia o escudo no gracias ninja vas a ser con el casco uno va a quedar muy bien pero ninja vas a ser a lo mejor cuando te cambiamos la armadura te cambian el casco no hay clase de curandero honestamente hay algún mod que se especializa en curar pero no debe estar en la lista de mods esta porque no lo he visto es un ninja con gafas de rarilla virtual no pasa nada ok eso es todo el centro de entrenamiento va a estar dentro de poco con un poco de suerte serviría de algo oh hay un soldado por ahí zurriendo luego voy es por no tener que gastar tiempo en moverme esperan 10 días perfecto va a haber un soldado más bien y esto de aquí nos va a permitir otorgar puntos extra ¿verdad? porque ahí es cuando se puede liar creo que esto va a ser la clave de la victoria ¿cierto o no cierto? ¡cierto! vale tenemos una mierda de puntos la verdad pero eventualmente acabaremos teniendo y creo que aquí hay cosas que podrían ser divertidas ya veremos quien acabe sobreviviendo háblame ¿cuánta vigilancia tenéis? fuerza 2 vigilancia 1 perfecto esto quiere decir que la cantidad de gente que hay en el refugio realmente no tiene nada que ver con la vigilancia que va a haber con la fuerza que puede haber de Adven en esa zona hay fuerza 2 no es fuerza 1 no es lo mejor del mundo pero no es lo peor del mundo y de repente ya tenemos vigilancia 3 tío ¿no está subiendo muy rápido la vigilancia esta vez? hemos fallado misiones ¿no debería confiarse Adven viendo que somos tonticos? ¡no! ¡escanés! ¡aquí! ¡mira el refugio! ¿qué estoy haciendo? contra inteligencia para liberar la región tres días no estoy en esta zona si hubiera analizado en esta zona hubiera tenido mejor vigilancia no puedo hacer la misión en tres días lo que quiero decir con todo esto no puedo hacer la misión en tres días no puedo volver a enviar una misión con cuatro soldados y que perdamos no vamos a poder liberar esta región jamás en la vida y si empezamos a intentar liberar esta otra voy a entrar al refugio que es lo que quería hacer no os pongáis en datos os vais a poner escondidos porque siento que vamos a tener que escapar a esta zona pronto ocultación una persona en suministros una persona en reclutamiento eso es lo que normalmente voy a hacer pero ya digo esto hará que no suba la vigilancia en esta región así que eventualmente podremos y tendremos que huir para acá ya que esta vez está saliendo la cosa como el culo por otra parte hay un soldado ¿no? dame un soldado ah si estábamos haciendo cosas aquí buen trabajo y creo que podemos excavar nuevas zonas ¿no? gracias esto esto va a ser bueno y tenemos dos personajes que tienen bandolera ¿verdad? y que pueden ponerse balas especiales estas van a ser las balas tendrá armadura posiblemente ¿cómo? ah pero esto son proyectos de ingeniería ¿por qué de repente podemos hacer tropas mech cuando en la otra partida no pudimos hay autopsias que hacer los materiales y fritos en principio no me super tengo prisa en hacerlos aunque me van a dar nuevos tipos de armas de armaduras hágame usted una autopsia centro de entrenamiento podemos mejorar vale es verdad tenemos que entrenar los vínculos luego aquí oh dios eso es más tiempo luego que fastidiar no pasa nada soldado queríamos encontrar un soldado ¿llegó a aparecer lo de los mech? yo creo que no no me suena Jesús Torres pues entonces tenemos creo que desactivado la recompensa ¿a que sí? es un francotirador es un francotirador normal sin ninguna clase rara francotirador francotirador sería la primera vez es un tirador normal increíble creo que no hemos llegado a ver la clase de francotirador normal en las dos partidas que hemos hecho siempre nos han salido francotiradores extraños no me lo puedo creer tienes clases cosas normales ventajas normales como la gente normal tus ventajas no son tan normales la clase de todas formas está modificada porque te tengo en la mira como primera ventaja ni de coña era eso así tienes fantasma no va a ser muy útil posición de primera sí ok luego sí eso uuuh esto oh Dios mío esto está chetísimo para ti manos firmes también está muy cheto para ti ok tenemos un hueco más para soldado entonces sí las clases normales están ligeramente modificadas también en el pack de mod creo que no lo tengo activado ¿verdad? dejarme que lo vuelva a activar nos queda un hueco de soldado quien lo quiera para él que no tenga soldado ya obviamente y voy a volverlo a cerrar y a ver luego lo probamos ver soldados no sé por qué me ha salido esta pantalla si te iba a poner el nombre pero vale Jesús Torres que en realidad eres jeek 177 obviamente perfecto oye ¿cómo vas de puntería? 75 podría ser peor pero podría ser mejor también pero no está mal movilidad 14 la movilidad no va a ser tan tan importante como un francotirador pero ok maravilloso podríamos intentar hacer alguna misión más pero obviamente no esta que ha aparecido con 0.5 de tiempo necesito poner un asesor de la región ciertamente ¿quién será? hay un momento Saneme se me ha olvidado a cambiarle la voz tú eres el que tienes la voz rara el robot asesor de la región tiene una clase que honestamente quiero ver pero por otra parte no quiero ver y tienes la voz rara podría cambiarte la voz o podría ponerte en el refugio y olvidarme de ti decidido buen trabajo sácame a la gente que no debería estar en esta región y tamaño del mapa considerable liberar a los rebeldes capturados personal de la resistencia esto mejoraría bastante la región pero por otra parte subiría bastante la alerta ¿no creéis? ¿qué es lo peor que puede pasar? anda mira ahora me aparece aquí el AP que tenemos respóndeme una pregunta tonta ¿por qué? ¿por qué me estás trayendo solamente a tres soldados a esta misión? y creo que es por el tema de los equipos el cual honestamente deberíamos no estamos trabajando por equipos vamos innovando cada vez porque hay más gente disponible de sobra reclutas aún hay unos cuantos pero es que fijaros la puntería ¡55! está ciega está legalmente ciega vamos a traer al francotirador y quien quiera ser amigo suyo la ninja no me parece mal infiltrarse siguiente ¿traemos algún recluta? ¿cuántos días tenemos? 6 14 horas vuestra puntería es ridícula voy a traer uno y vamos a traer a otros que a lo mejor pudieran ser parejita ¿quién quiere ser pareja de alguien? tú con la recón dos personas que se incitan en esta misión no gracias dragún con dara conoli pero es que dara conoli tiene poca puntería ¿sabes qué? es que lo siento que voy a pasar un poco de esos novatos ahora mismo dragún y la del escudo puede ser una buena combinación y quieren ser más o menos amiguitas así que a tomar por saco 5 personas 5 días 18 horas faltan por equipar a la gente o sea que ese tiempo va a variar placas cerámicas cegadora lo de siempre creo que te voy a poner ponerle botiquín al francotirador no es la mejor de las ideas toma una granada de A placas cegadora granada de fragmentación tú tienes tú vas a activar el botiquín botiquín y tú llevas pistola esto podría ser útil si compro munición de esa de las que hemos hablado puedes llevar distintos tipos de pistola también en principio te voy a dejar así pero vale bueno es saberlo para luego ok 6 días 5 horas de 6 días 14 horas de nuevo 5 soldados y 4 es la diferencia que marca estar todos estuneados que no así que 5 soldados me parece que podemos hacer esta misión sin duda tengo que mirar luego lo de los grupos estos que siempre me aparece aquí luego no le hago ni puñetero caso y a ver si podemos hacer una misión si ya más hoy y a ver si podemos liberar la región liberar un personal importante 3 días 15 horas no gracias lo siento pero no quiero la misión de volver a liberar debería volver a poder aparecer no todavía no tienen que pasar 7 horas por favor investigarme esta región mejor gente yo no he sido aunque admito que se le ha puesto en una situación difícil nuestros continuos fracasos durante el último mes han generado preocupación entre la resistencia necesitamos ver una clara mejora interesante fijaros en una cosa ingresos mensuales más 5 pero nos están quitando un ingreso mensual por causas desconocidas en otras palabras advent tenemos un infiltrado y creo que el infiltrado solamente puede estar en la segunda región 52% de posibilidades de fracaso vamos a intentar conseguir botina alienígena oiga foyicle 47 voy a intentar bajar ese porcentaje lo máximo posible los reclutas no creo que puedan bajar ese porcentaje mucho de hecho no bajan el porcentaje nada pero nos viene una misión importante me temo guarden y recon quieren ser super amigos vamos a ver si podemos hacerlo mientras se llevan de misión 42% esto va a fracasar 100.000% ¿verdad? no nos quedan mucha gente para la misión de liberación llevaros al tío con 55% de puntería no me extraña que no haya bajado el fracaso sabes que va a fracasar pero con un poco de suerte realmente esta misión tampoco me importa mucho con un poquito de suerte podemos subir un poco la amistad entre estos dos no sé si eso funciona en estas misiones puede que sí puede que no pensaba que esto estaba desactivado y debe estar no no voy a investigar esto por cuatro suministros no te lo tomes a mal sabes está súper lejos pero lo que sí que tenemos que hacer va a ser por otro asesor de región aquí también tenemos un par de gente con ventajas pero sospecho que Chima o Usu puede ser un infiltrado ya que solamente tengo una persona en suministros y justo me están quitando suministros ¿casualidad? creo que no tú vas a coger suministros no me fío de este o esta oh dios para quitar a ese infiltrado de la región necesitamos poner a un supervisor en la región pero no me lo puedo permitir tenemos demasiada poca gente viva porque puede o puede que no alguien haya muerto y estamos haciendo una misión que seguramente no nos vaya a valer para nada después de la siguiente misión podré poner un alguien en esta región ahora mismo no puedo permitírmelo así que que esté tranquilamente infiltrado haciendo cosas de infiltrado merece la pena ir para allá por cuatro recursos cuando estamos esperando que aparezca una misión importante aquí ni de coña investiga la misión por favor no vas a investigar la misión porque esto ha llegado al cien no el tiempo se ha parado porque ha ocurrido algo da igual porque gente se ha recuperado sus heridas a lo mejor lo podrían haber puesto yo a investigar aquí por favor contra inteligencia para liberar la región cuatro días doce horas dios mío esto no va a ser nunca fácil de hacer la misión me da 29 datos puedo potenciar la infiltración de la misión pero por otra parte ¿cuánto me costaba potenciar? nunca me acuerdo 25 ¿cuántos datos tengo? 34 por los pelos sí que puedo hacerlo gracias es lo que quería saber vamos a potenciarla porque no pienso volver a fallar esta misión fuera 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 y dejar de cambiar el nombre al grupo primero seguramente te cambia este tipo de munición pero vas a venir a esta partida necesitamos a los mejores que tengamos por desgracia todavía nos faltan 14 días por aquí dios mío uff que mal rollo tienes que venir a la misión de todas formas te necesitamos a lo mejor no te traigo a esta no por nada comando buena clase siempre adentro guerrillero hey te has recuperado las heridas para dentro a sufrir nuevas en buen momento granadero por qué no fijémonos en 50% de potenciador estoy delante otra infantería podemos traer los infanterías que son buenos cojones para lo que queremos hacer pero el dragón no está en la misión porque se me ha ocurrido tengo que traer a follicle tengo que traerlo literal y no sé si me cabe un soldado más no vale tú analizas el resto matáis y esta munición seguramente te la cambia porque me han dado una misión una mejor puedo construir balas que penetran armadura y esto va a estar cheto cómprame una por ahora munición perforante por supuesto pistola no te hace falta vas bien equipado con lo que vas que además te pusimos las granadas estas raras lo cual me recuerda que puedo ponerte granadas extra en lugar de una granada normal mejor con el lanzador que tiene más rango eso fue un fallo mío la otra vez tampoco hubiera cambiado muchísimo las cosas no estoy seguro tú llevas escopeta incorporada de nuevo tú salvaste la otra misión más o menos y gracias a dios tú también estabas medio muerta te has recuperado las heridas también a recibir nuevas o tú no no tú no resultaste herida la que resultaste herida fue otra no importa lo que importa es por qué te has desequipado todo de nuevo doble escopeta honestamente funcionó bien bullpup seguramente podamos mejorar ligeramente este arma tengo cosas la bayoneta va a ser inútil ya pegas cuerpo a cuerpo daño crítico más 2 ranura de munición aquí está la broma sabía que tenía uno de estos entonces es que la munición perforante creo que va a ser la va a ser la va a ser la clave de la victoria así tal cual puede o puede que no te acabe poniendo el botiquín ya veremos lamentación gracias alguien tiene que llevar no perdona esto es una garnada eso es otra garnada y esto es unas placas cerámicas alguien tiene que llevar las curas tú llevas las curas ok pensaba que no llevaba nadie curas 4 días 2 horas contra 4 días 12 horas tampoco puedo meter a nadie más aquí tenemos 2 tíos con munición perforante aparte tenemos granadas como para parar un regimiento espero que funcione vámonos lo mal lanzado es que tienes que gastar una 100 para recargar esas lanzarnadas pero aún así el rango que tiene creo que va a merecer la pena esta es la misión en la que confío esta vez tenemos que arreglar los errores del pasado y del presente de hoy pero bueno tenemos a otra gente infiltrándose ¿verdad? antes de que se me olvide porque soy mucho de que se me olviden las cosas potenciar esta misión contra inteligencia potenciar esta misión sí con un poco de suerte recuperamos esos datos pero aún así tenemos poquitos datos he contactado ya con la nueva región y va a ser una buena nueva región pero aún así tenemos un infiltrado hablando de infiltrado hay gente que se ha curado de las heridas el momento es ahora honestamente no te puedo perdonar la de hoy sabíamos que te iban a ocurrir cosas malas por juntarte con la de Ucrania así que vigílame la región andar la parte buena es que cuando sacamos a un infiltrado de la región hay una misión para ello tienes la oportunidad a lo mejor de redimirte ahí porque hoy oh dios tenía que haberte quitado ese arma antes de ir a esta misión me parece que a lo mejor nos van a controlar los infiltrados las regiones a da igual a tomar por saco aquí actuamos de forma vengativa siempre lo has hecho mal en la misión ha causado que tú al refugio esa va a ser la norma a lo mejor podemos sacar todavía del refugio a este si alguien la caga en alguna de estas futuras misiones es un castigo irse ahí al refugio a morirse de asco de nuevo se ha parado el reloj y no sé por qué 101% eso explica por qué extremadamente leve es tontería esperar más tiempo tamaño no va considerable pero creo que tenemos a un novato interrogación y suerte tienes que no te pongo a fregar los pasillos del helicóptero este que utilizamos para ir a las misiones del avenger así que sin quejarse pero al bar nunca más a la región ahí perdió al monte en medio de la nada vale tenemos gente con escudo tenemos un francotirador normal vale esta va a ser la prueba del francotirador normal en contra de nuestro francotirador extraño aunque también te puede dar personalizar el arma o algo macho y además tengo munición especial con más puntería que Mazda te la podía haber puesto fuga bla 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 es rescatar a la gente si no esto ya lo hemos visto muchas veces no te preocupes de hecho hemos visto cuando en esta misión algún soldado se queda emparedado en la pared y es imposible rescatar lo que siempre mola he visto muchas cosas en estos tipos de mapa nada que me vaya a sorprender ok no me gusta el mapa hay mucho recoveco por suerte de nuevo la zona en la que hay que huir y la zona en la que hay que rescatar es tan cerca pero no estoy super convencido de este comienzo tú crees que veríamos lo que hay dentro de este edificio pero ya verás como hay alguien por aquí dentro y de alguna forma no lo hemos visto si tenemos que mover a alguien en primer lugar tenemos un ninja nada ignorar lo que he dicho vamos a ver si de verdad había alguien aquí dentro tenemos dragón el dragón tiene protocolo de escaneo también en que coño estoy haciendo espera ¿tenemos al dragón? no si 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 tenemos al dragón pensaba que te había mandado de misión de infiltración tenía que haber empezado por aquí y es lo peor que puede pasar vale bueno el ninja también tiene que infiltrarse y eso dejémosle hacer sus cosas de ninja tenemos camino hasta este tejado es lo que quería decir con todo esto vamos al tejado es lo obvio no sé como has visto a esos eh pero ya hay celatids han vuelto en forma de chapas y nunca los podremos llegar a utilizar porque hay que hacer 100.000 investigaciones para poderlos construir pero vale vale pues vamos a echarles un ojo señores a ese grupo de abajo me tienen pinta de que podrían ser peligrosos el escudo de coberturas eso siempre mola tú muévete donde puedas esta es la lenta del grupo pensarías que a lo mejor el corte de pelo ese le haría que fuera más aerodinámico pero no guardia 1 no me acuerdo como funcionaba eso tenía que haberlo mirado creo que si me muevo dos movimientos se ponen guardia automático hay un tío la gente empezar ya con gente un médico un tío que congela y un celatid con tanto mod enseguida los grupos se vuelven cosas raras no sabes muy bien lo que te vas a encontrar en las partidas lo que sí es que estáis muy cerca esta misión es extremadamente leve tengo un francotirador con te tengo en la mira este momento sería el bueno para hacerlo ¿verdad? podría cargarme ese médico casi garantizado cuesta dos acciones disparar cuesta dos acciones es un francotirador todo cuesta dos acciones lo que no sé es si es de verdad en su turno o cuenta como disparo de reacción sería como un disparo en guardia si hay un momento para comprobarlo en el que estamos más o menos todos seguros ahora mismo es este por favor no me saques de infiltración gracias el caso es que están los enemigos muy cerca unos de otros tan cerca como para tirar una granada y que les dé a todos esa es la cosa por si no estaba quedando extremadamente claro cuál era mi plan es raro que se acerquen tanto los enemigos cuando estamos en una posición ventajosa así que siento que tú tienes mejor disparo de reacción que la otra tú te quedas en guardia tú te quedas en guardia tenemos protocolo de control ya quieto hostia eso podía haber sido bueno da igual y tú la del escudo eres la que no llegas a los tres qué cosas cambio de sitio ahora sí llegas a los tres ahora eso es llegas a los tres empieza la fiesta la ninja la he dejado infiltrada porque no hay por qué desvelarla ok francotirador el que me importa ver si dispara es el francotirador uno menos francotirador vale hemos resuelto varios misterios primero ahora sabemos que jon a 45 es tonto y no se ha quedado en guardia porque no la ha salido si se ha quedado en guardia pero da igual porque no ha disparado porque no ha salido los huevos segundo el francotirador de verdad tiene que esperar a que el enemigo haga algo en su turno para disparar no es un disparo en guardia funciona distinto ahora el misterio este sí que me interesaba descubrirlo este no me interesaba tanto descubrirlo el médico tiene mucha vida el group o sea el médico tiene poca vida el group tiene mucha vida el celatid quiero decir vamos la ninja se va a ir a hacer cosas de ninja me parece mal sitio esto creo que voy a explorar ¿por qué estás haciendo para que te desvele? ¿por qué no quieres bajar por aquí como la gente normal? si se puede saber porque me lleva al segundo piso suficiente hazlo había apuntado ay dios hacerlo del disparo en guardia tengo que apuntar a alguien creo que ha apuntado al celatid pero el celatid se ha movido el celatid no se ha movido oye está realizando una acción quieres dispararle macho no se supone que tienes que disparar a la gente que os den por saco a todos oye oye cuántas acciones estás haciendo si se puede saber vale me he dado cuenta que si quiero salir de aquí tengo que romper la ventana hay alguna forma de salir de este sitio sin desvelarme por dios voy a tener que dar la vuelta al mundo en 80 días si quiero salir de aquí vale el tema este de meterse por aquí abajo no se porque lo hice mala idea vámonos a golismear a ver si encontramos más enemigos y los otros cuatro que se preocupen de la que han liado por ahí a ver franco tirador oye por qué no hay que preocuparse por romper coberturas ¿verdad? pues ala está ahí dentro de la nube de humo muy interesante te la te voy a tomar por culo vale las gallinas que entran por las que salen te perdono por ahora pero los franco tiradores por ahora no me están dando el resultado a lo mejor he esperado la nube de humo aunque estemos al lado me la puede liar vamos a comprobar 87% por el humillo está fuera del humo prácticamente disparale vale casi me has apuntado primero a cuenca pero luego a guadalajara menos mal bien problema es que mi ninja no ha visto a nadie porque el grupo de enemigos va a estar por aquí eso es un problema por suerte no lo es tanto vale iré tenemos tenemos la tecnología y que dice la tecnología quiere decir oh espera 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 un momento se me olvida que puedo piratear pira esto solamente cuenta para ti mismo avisará de tu posición a los amigos que haya cerca honestamente casi me interesa que eso ocurra trazar alerta hace que me vean estén donde estén seamos gomias oh dios mío ha colado no me lo puedo creer quería ver honestamente que pasaba exactamente si fallábamos porque esquivar en un solo soldado tampoco es tan importante pero oye aleaciones gratis esas relaciones gratis moverte activa la guardia ¿verdad? no si si no atacas se activa automáticamente maravilloso vale estoy tres cuadrados más adelante del soldado este vente aquí al humo vente aquí al humo anda no quiero ver nada no ¿qué te acabo de decir? no tengo cobertura aunque tengo un escudo pero ya voy a atacar en este turno por lo tanto la guardia no va a funcionar interesante ¿tirar la granada cegadora contará como haber atacado en este turno? tío dos cuadrados de diferencia es la ver al soldado y no ver al soldado macho y la ninja justo no ha visto nada te envié por zonas estoy dentro del humo creo que este es creo que este es el método para salir de esta es tunear a uno reducir la cantidad de daño que vamos a tener el humo a ver si cuela no me controles mentalmente eso no vale no vale no vale no vale me ha controlado de verdad vale vale el ninja está muy lejos para acuchillar eso es un problema francotirador cuento contigo el momento de actuar es ahora si solo llegara si solamente llegara a acuchillar madre mía no me has visto no me has visto tío no no hombre no porque no me han avisado de eso todos los soldados están ahí en vista no vemos por supuesto que no vemos no vemos al sectoide necesito tirarle una cegadora pero es que las coberturas que hay son malas 77% también ayudaría pero esto quita el control mental prioridades prioridades también tenemos protocolo de escudo pero bueno esta vez ya no va a hacer falta vale tú estás más cerca el resto de soldados se pueden encargar de ti así que vamos a intentar centrarnos en este otro aunque el porcentaje sea solamente ligeramente menor guay el sectoide está estoneado por lo tanto la cosa de repente ha cambiado a nuestro favor ahora interesante concepto esto puede parecer una tontería pero es movilidad y luego le voy a tirar una granada de fragmentación por lo tanto se va a morir ah no mierda tiene recompensas preferiría no hacer eso además espérate que a lo mejor no tengo granada de fragmentación no tengo granada de fragmentación vale no olvida olvida eso olvida eso pero tú tienes que morir como lo hago oye porque se te ha quedado la vida del escudo en rojo que ya no eres enemigo hombre de dios está teniendo problemas de lealtad no sabe de qué bando es todavía ¿cuánto tiempo dura el humo? es que estoy pensando en hacer locuras esto parece ridículo pero tengo cuatro de armadura no te ha mentado la pistola es una caca casi hubiera merecido más la pena hacer el disparo del otro 3 de vida guay pero no es tan guay vale cambio de planes protocolo de escudo tienes que sobrevivir estás en mala posición pero es que pensaba que este iba a morir de todas formas esto debería darte bastante armadura creo que tú estás a salvo aunque no lo parezca y aún así podemos atacar pero viendo que estoy flanqueándole lo más seguro es que se mueva así que guardia lo más normal sería que se moviera tú estás desorientado y creo que estás a distancia de que te raje así que no me preocupa mucho 40% después de estar estuneado y tenga dos barreras entre medias ¿ves cómo te ibas a mover? vale solo hay un problema el problema es que hay otro grupo de enemigos eso es sabido podría venir a cuchillar al septoide alternativamente podría venir a pegarle con el escudo esto es una nueva posibilidad que se abre delante de mis ojos ya que tengo guardia contigo tú tienes más vida y todo el rollo si hay que ver a alguien aquí dentro lo mejor sería que lo vieras el del escudo alternativamente ya tenemos otro protocolo de escaneo una cosa no quita la otra muy poco 10 de movimiento por favor somos los más los he visto más lentos y se morían en el oeste ¿sabes? más rápido quiero decir joder hemos escaneado se supone ahí en principio no se ve nadie a la distancia de ver tú ahora mismo estás completamente inútil necesito que veas a la gente y ahora vamos a hacer la locura si es que no me queda otra Kukutras vulnerabilidad cuerpo a cuerpo siempre ayuda esta es la zona de huida está más cerca de lo que pensaba entonces el grupo de enemigos debe estar por aquí dentro lo cual me viene bien porque como no he visto a nadie a esta distancia ahora puedo hacer esto sin jugármela ahora que me descubras al ninja me ha parecido un poco mal vale queda un grupo de enemigos no nos fiemos pero vamos ligeramente para adelante vale este grupo parece que funciona mejor que el grupo que el grupo la alianza entre comillas ruso ucraniana me pregunto por qué será tenemos gente que puede liberar esto cuenta como pirateo o sea que a lo mejor debería traer a la que tiene la cosa de piratear para piratear las cosas no quedan 17 turnos así que no me voy a mover muchísimo porque no me gustaría ver indeseables querría explorar contigo pero no es el momento vamos a quedarnos todos aquí en amor y compañía anda que te he dicho son dos son dos no pasa nada pero estas cosas macho tenemos que comprarnos gafas no vemos hasta que estamos ligeramente más cerca no vamos a poder stunear al droide así que tenemos coberturas no pasa nada como es que te sigue durando el protocolo de ayuda dura tanto tiempo desde cuándo esto es nuevo es que es que merece la pena venir en plan suicida con el tonto del escudo ahora tiene 300 millones de blindaje ablativo gracias al escudo más el protocolo de ayuda por qué no llamar la atención aunque tú ya estás stuneado ojalá pudiera ir a por el de arriba pero esto realmente es una maniobra de distracción quiero distraer al droide de arriba oh no sé cómo lo ves está detrás de una cómo puede ser que tú veas esto ¿sabes? y el otro soldado ¿sabes? el ruso no viera porque había una pequeña carretilla elevadora en medio si olo apuntar no costará dos turnos de verdad es que olo apuntar debería costar un turno me gustaría olo apuntar y a lo mejor moverte no es un muy buen porcentaje pero honestamente 41% es mejor porcentaje del que nos merecemos y si cuela la lía vista de pelotón ya pero mira todo lo que hay en medio no tiene sentido le ha dado aunque no sé si los robots pueden tener niebla roja me da igual se han quedado en guardia tengo 300 millones de blindaje hablativo ni me he enterado porque estáis en guardia que si no de todas formas soy un tanque tanque ok eso a lo mejor impone pero ha fallado quien quiere morir quien quiere morir quien quiere morir espérate decidirá la otra tengo protocolo de control me pregunto si la niebla roja una de las opciones de niebla roja me parece que era que a lo mejor era la gente más fácil de piratear cuando tenía poca vida no es el caso tú acuchillas a uno y yo mato al otro es 100% todo 6 a 8 6 a 8 desde cuando tienen tanto daño los ninjas usualmente eran había una clase que era samurai que por cierto creo que no está en la lista de mods que si que era más de acuchillar a la gente 6 a 8 me parece mucho con la con la básica si intenta hackear sube la experiencia de hackeo creo que no es un mod que no está en la lista de mods porque no me suena haberlo visto estoy casi seguro de que no está en la lista de mods ok buena combinación escudo más ninja sabes tú eres el novato no estás viendo mucha acción me temo que te la están quitando pero bueno se supone que están todos puede que haya algún robot sube al tejado y si ves algo lo dices tú ven con el equipo por favor hay que huir eventualmente y tú intenta piratear las celdas de los tíos estos cada uno tiene su cosa que hacer si nos vamos no vaya a ser ¿por qué sigues teniendo la vida del escudo en rojo? por dios es raro tú piratea no puedes asomarte a la esquina a ver si puedes piratear sí que puedes dame datos datos quiero datos no, no queda ningún grupo de enemigos hemos matado ocho enemigos es extremadamente leve coño la verdad es que esta ventaja hubiera estado muy bien y a lo mejor hubiera colado reducir el coste de contacto pero los datos sabes es ya es tener una cosa ya en mi mano y no me voy a quejar de ello proteger a los inocentes no queda nadie no queda nadie pero bueno solo tenía que abrir piratear una puerta para jo, quería piratear dos veces bueno señores nos vamos que nos vamos cada uno que siga el camino más raro que encuentre para irse pero vámonos menos mal porque ha comenzado la cosa regular solo tío protocolo de ayuda dura infinito te juraba que pensaba que duraba un turno eso está muy cheto también ha sido una buena combinación llevar gente con escudos más escudos extras hemos hecho las cosas bien sin querer mira donde está la zona para subir luego subes el resto se van a ir yendo sin ti no te lo tomes a mal pero muy poco sabes que te va a hacer compañía la ninja porque estás bloqueando la única forma de subir pero el resto no vamos no pasa nada no no lo toméis a mal os estamos guardando el sitio en el avenger tontería quedarnos esperando este personal de resistencia va a ser bueno pero de nuevo alguno si que podías subir por aquí porque no lo hiciste estábamos bloqueando también el camino porras da igual nos vamos nos vamos en dos veces pero nos vamos flecha aumenta el daño con la distancia que recorres puede ser la verdad es que tres personales lo han hecho bien aunque el francotirador ha tenido el pequeño fallo al principio de no hacer el disparo que quería que era de reacción pero resulta que no era de reacción porque me han cambiado las ventajas quien lo ha hecho mejor en teoría según el mod el recluta no me lo creo pero vale no me lo he esperado espero que consigas una buena clase por esto no sacamos fotos aquí a cualquiera la ninja lo ha hecho muy bien el del escudo la del escudo muy bien también la del escaneo a lo mejor como he escaneado mucho tampoco ha matado tanto pero todos han sido útiles y ha dado escudo hay cosas que no tienen en cuenta yo creo en las votaciones pero vale mejor que la otra misión ya te digo madre mía que comienzo más triste pero vale ahora podemos liberar la región yuhuu aunque a estas alturas con lo tarde que vamos a hacer va a estar todo el mundo en alerta máxima pero que es lo peor pero tenemos una nueva región a la que esta vez si que podemos subir por una parte las primeras misiones las decimos como el culo pero por otra parte han salido bien otras cosas que no salieron bien en la primera partida podemos huir a otra región esta vez no están en alerta y no deberían estarlo aunque tienen un infiltrado del que nos vamos a deshacer así que las cosas por lo menos están saliendo distintas y distinto es bueno antes de terminar quien quiere subir de nivel tú quieres subir de nivel dragón la verdad es que es buena clase porque pirateo uh ahora podemos elegir las cuantas ventajas también aunque no porque cuestan puntos de x o cuestan puntos de soldado no sé no por subir de nivel entendido interesante pero el tanque ya es otro en el grupo ¿sabes qué? si puedo guardar este grupo de 4 macho se compenetran bien granada cegadora esto no era mala además no te saca de guardia no te saca de ocultación si fallas el pirateo evitas que ocurran efectos negativos esto siempre es tentador esto es muy tentador la última vez cogía el protocolo cegador que el protocolo cegador es bueno ya digo no te quita de ocultación pero salvaguarda es muy bueno esto va a ser que de repente pueda intentar hacer pirateos que en otra ocasión no haría y eso va a ser bueno me tengo que acordar que tengo salvaguarda pero vale y eso va a ser a lo mejor el problema acordarme de que tengo cosas de que tengo ventajas maestro de la espada más daño adicional más puntería esto de repente hace que puedas atacar cuerpo a cuerpo a gente que a lo mejor 90% uy fallo disparos a distancia no gracias no gastamos de eso con los ninjas más difícil que te descubran da bonificaciones de puntería cuando vas a romper el el la ocultación si puedo volver atrás y después coger esta ventaja lo cogeré pero necesito coger la infiltración al principio no quiero que me hagan la de descubrirme como antes oh eh no está activado el mod de que los zombies te ataquen cuerpo a cuerpo ¿verdad? cuando te mueves a su lado eso va a ser bueno porque la podía liar ventajas buenas para ninja la verdad esto no tanto una granada de gas gratuita mierda me gustan todas las ventajas es que es de gas esto menos esto sí puede ataque doble de espada mola todo no es una bomba de humo es una granada venenosa eso eso está bien pero sí muchas ventajas que no voy a tener luego puntos para comprar o sea que tampoco nos vamos a molestar en eso pero siempre mola golimear adrenalina cada vez que matas a alguien más escudos me gusta ataques a melee hacen 3 más de daño la verdad es que no se ha utilizado más de lo que esperaba pero es que a los estoides les afecta el melee y además cuanto más rango más daño interesante granadas gratis granadas gratis empezamos con una flashbang y una de joder mierda todo quiero todo granadas curativas podrían llegar a ser gratis no hace mucho daño para matar el escudo hace 1 de daño pero esto de repente son 4 de daño más 3 son un ataque garantizado de 4 de daño un ataque garantizado de 4 de daño no es ninguna tontería pensar toda la gente que se han quedado con 3 y además que luego va a ir siendo más daño no es mala ventaja pero es que son aunque es garantizado o es 90% creo que creo que el ataque del escudo es garantizado creo que es 100% esto podría ser bueno porque podríamos hacernos supertangue pero para eso hay que matar a la gente si no tienes esto ya es menos posible matar a esa gente la pistola mata poco descartada la primera ventaja la verdad es que si consigo que te hagas amiga de la tía que te pone más escudos y de repente podemos matar gente e ir en la primera línea como los locos esta ventaja es posible esto más esto el problema es que necesito más esto y solo tienes 6 puntos de soldado pero si subes de rango y consigues más puntos porque esto solamente lo cogería si tengo esto porque de repente puedo tirar granada de humo pero es que la granada tengo una cegadora gratis y una cegadora gratis también es muy bueno esto es bueno de por sí pero con esto sería ya exquisito porque mis granadas puedo lanzar una granada de humo que nos cura en vida por si hay alguien con poca vida o incluso ella misma y luego liarla es que lo quiero todo dame todas las ventajas a lo loco porque es que se combinan muy bien quito más vida por lo tanto gano más escudos por lo tanto luego encima puedo lanzar más granadas locura y si me quitan algo de vida me la curo y es gratis dame cosas voy a coger la granada voy a coger la granada voy a coger la granada porque luego seguramente vuelva atrás cuando tengas 10 puntos que no son muchos para coger esto y de repente este combo voy a ir en primera línea con muchos escudos no voy a quitar tanta vida pero voy a ir a lo loco con muchos escudos porque la compañera me va a dar más escudos y luego si por si acaso me los quitan me puedo curar es tanque curador ¿por qué no? es una clase clérigo de estas eso está cheto mucha vida y curas muerte de las alturas oh mira no se pueden coger las dos a la vez interesante disparo instantáneo puedes efectuar disparos después de moverte pero severas penalizaciones para qué pensar teniendo muerte desde las alturas una clase más o menos estándar gracias gracias no tengo que pensar tanto por otra parte después mutilar a lo mejor también lo cojo y el soldado nuevo que se cree muy importante que le dan VIP por ser el nuevo que clase quieres a ver no es por no coger el técnico pero es que no te puedes fiar de los misiles asalto tenemos ya dos tíos que van a ir de cerca técnico tienes que ser técnico no son las mejores clases que hubiera cogido para ti creo un bandolero podría ser bueno pero sé técnico a lo mejor usas más el arma normal pero bueno un misil de vez en cuando no hace daño no hubiera sido a lo mejor hubiera preferido no sé alguna otra cosa no estoy seguro todavía el qué pero no esas tres posiblemente jugernet a lo mejor pero ya tenemos un jugernet o no o se murió no en la otra partida donde teníamos el jugernet a lo mejor jugernet no podría estar tan mal pero honestamente prefiero alguna infantería a estos truperos similares solamente puedo elegir entre tres lo que había jugernet a lo mejor podría haber funcionado ciertamente pero bueno vamos a guardar estamos en racha estamos ganando hemos superado la mala racha vamos a dejarlo mientras vamos bien que si no siempre la podemos liar no me queda ningún ingeniero para cavar ¿verdad? el ingeniero estaba ocupado haciendo otras excavaciones ok luego tengo que cavar la primera línea y tal cuesta menos tiempo y a lo mejor merece la pena se acabó nos vemos no queda ningún nombre libre están todos otorgados pero puede que nos den algún soldado como ha ocurrido antes con el francotirador sábados siempre sábados siguiente día de XCOM sábados ahora ya volvemos a horario normal el próximo sábado más XCOM y posiblemente más muertes no cuentan eran de prueba las muertes de hoy madre mía es que las dos primeras la primera misión que mal y las dos primeras las dos si contamos la última del otro día de repente menudo bajón más raro más feo pero ahora todo está bien controlado hemos descubierto cuál es nuestro fallo no llevamos suficientes granadas a las partidas más granadas es más mejor ocho novatos cargados con ocho granadas la verdad es que ha sido mejor que la gente con clases especiales e historias al final del día lo que funciona es lo que funciona hombre la combinación de escudos más ninja más escudos tiene su rollo ¿sabes? no me ha disgustado pero bueno próximo día se acabó nos vemos el próximo día adiós sábado mañana hay chao y esas cosas que hay nuevas bueno las decoraciones y todas esas mierdas tengo una lista de todas las decoraciones está luego lo vemos mañana se acabó adiós chau